Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a esto no es un blog tengo acá una guitarra Ivanes 1570Z del año 2011 que viene con sus cápsulas originales V8, V7 y la S1 que son cápsulas de fábrica que suenan pero son regulares, no es una cápsula muy excepcional y el dueño quiere cambiarlas por esta Seymour Duncan Sentient y esta Seymour Duncan Alfa Omega, ¿por qué? porque con eso tú le sumas un poquito de valor a la guitarra ¿no es cierto? y haces que un instrumento que es muy rico quede más rico de un todavía, pero ¿cómo se hace este proceso? a mí me preguntan mucho si es que yo cambio cápsulas y yo la verdad es que no me dedico a la lutería, no tengo el know-how ni tengo tampoco las herramientas exactas para trabajar en esto, pero sin embargo la cosa de las cápsulas es una cosa más eléctrica, más de soldar, de entender electricidad y eso sí lo hago pero no lo hago comercialmente, pero decidí hacer este vídeo y aprovechar de mostrarles cómo se hace el proceso y cómo lo pueden hacer ustedes en casa una de las cosas más importantes de cambiar cápsula es realmente la parte que sí es más lutería ¿no es cierto? ver que la cápsula entre en el espacio que la guitarra tiene destinada para ello, por ejemplo estas son puestas directamente a la madera, es decir estas cápsulas se pernan a la madera, entonces tengo que probar primero, poner, presentar las cápsulas acá y ver si realmente los edificios coinciden, esa es la primera parte y la más importante porque de ahí para adelante es una cosa eléctrica y eso es soldar, qué sé yo, cortar cables, una cosa un poquito más sencilla, entonces cerciórense primero que lo que están comprando entra en el instrumento que ustedes tienen, estas cápsulas parecieran no ser F-spaced, de hecho yo creo, yo veo que las piezas polares no pasan exactamente, o sea no están justo debajo de la cuerda, entonces me tinta que esta cápsula o bien no original o simplemente no tuvieron ese detalle los fabricantes este es un switch doble, tiene cinco posiciones una cápsula magnética handbagging básicamente son dos bobinas separadas entonces tiene más de una manera de conectarla, aquí está representada la del puente, la del mástil este es un selector más o menos estándar y este es el potenciómetro y la salida de la guitarra la primera forma de conectarla es en paralelo, en cuyo caso la cápsula se transforma en una especie de super coil, una super single coil o cápsula simple, la tierra del sistema generalmente esta es la parte de atrás del potenciómetro, donde se conecta esta parte de acá y también la salida del jack la salida como negativa las dos cápsulas tienen en el fondo una conexión a tierra al mismo punto, la tierra es común en la guitarra usualmente entonces generalmente se conectan no así sino que se conectan en serie se conecta esta en serie con esta y la salida pasa a ser la de abajo si tú tienes un switch de cinco posiciones como yo tengo dibujado acá, ignorando toda la parte de acá porque esto es un switch doble suponiendo que es un switch simple, tú también el viper cuando está acá solamente conecta la cápsula del puente pero cuando está acá conecta este punto con este además a la salida de acá se lo voy a dibujar, esta es la salida del super switch, no es cierto que iría a la entrada del potenciómetro y eso después regulando el volumen va la salida de la guitarra como tal entonces en ese caso cuando está en posición dos, las dos cápsulas, la handbagging del puente y la single de la mitad están conectadas en paralelo después en la posición tres estaría esta sola y en la posición cuatro pasaría lo mismo con la single pero con la del mástil, con la del neck, no es cierto, que estarían en paralelo y después en la posición cinco quedaría nuevamente sola la, ¿cómo se llama? la del mástil entonces cuando tú tienes solamente un switch simple, esa sería la forma de conectarlo si tienes cinco posiciones pero nosotros tenemos un switch doble eso significa que hay otro switch totalmente independiente que te permite hacer otras funciones lo que sería deseable sería en la posición dos, cuando estos dos están unidos y estos dos de acá están unidos también que ese punto se fuese a tierra entonces eso es exactamente lo que uno hace uno conecta conecta la tierra, básicamente esta misma tierra de las cápsulas, no es cierto, que es una tierra del sistema, no es cierto la conecta al punto medio y este punto de acá lo conecta a este punto de acá hay que buscar el camino ahí, pero básicamente eso entonces ¿qué significa eso? aquí no está conectado nada pero cuando está en la posición dos, este punto queda conectado a la tierra del sistema entonces la salida queda entre ese punto y ese punto y esta cápsula en el fondo, esta mitad de la cápsula handbacking del puente queda funcionando sola, no en serio con la otra entonces tienes una especie de handbacking, perdón, de coil con coil en esta posición, un doble coil después te vas a la tercera posición, ahí no pasa nada, la tierra no está conectada a nada y en la cuarta posición la idea sería que este de acá en el fondo se conectara a tierra y en la quinta posición se dejara de conectar a tierra y funciona como handbacking entonces eso sería, yo sé que sería medio complicado pero básicamente hay que juntar la tierra de una de las cápsulas directamente a la tierra y después hay que juntar los dos de los extremos y ponerlos vivos al switch, a la salida del switch ¿no es cierto? los vivos son la salida, lo que vendría siendo después de pasar por toda la bovina ¿no es cierto? entonces ese de ahí y en este caso ese de acá, los que están en azul y los puntos medios habría que conectarlos al otro lado del switch en los extremos poniendo la tierra teniendo cuidado con la tierra en el medio del switch aquí se ve claramente que esa es una salida y aquí están los vivos de todas las cápsulas, que son rojos en este caso cápsula del puente, cápsula del medio, cápsula del cuello y esa es la salida de ese switch entonces el switch conecta ahí, las dos de acá, esa sola, las dos de acá o esa sola y esas son las cinco posiciones entonces lo primero es desoldar todo la única cápsula que va a quedar va a ser la del medio la del medio las otras dos se van entonces primero uno retira los cables para desoldar para desoldar tú siempre tienes que calentar las dos cosas por ejemplo este, no es necesario desoldarlo pero lo voy a desoldar igual porque les quiero mostrar que se puede hacer mejor esto estos pernitos yo los guardo porque no sé si es que voy a necesitarlos en la instalación de la cápsula pero es muy probable que esta cápsula traiga, digamos, la nueva traiga sus propios pernitos y estas gomitas también son importantes porque desde aquí eso es lo que amortigua hacia abajo entonces esto lo vamos a tener que adosar a la otra cápsula ahí tenemos las dos cápsulas fuera para donde ponerla generalmente viene resuelto desde fábrica porque el cable sale hacia un lado y ese lado generalmente es hacia abajo en la guitarra o sea no se podría poner para el otro lado porque el cable saldría para arriba y tendrías que dar la vuelta entonces lo que le llaman el polo positivo y el polo negativo en el fondo es que hacia donde apunta el imán que tiene que ver con la fase de la cápsula y cuando tú la combinas con la cápsula ojalá que la fase sea la misma a menos que tú quieras hacer algo especial fuera de fase el cable en el fondo lo tienes que poner para abajo entonces esa decisión de hacia donde va el cable siempre es hacia abajo esta es la cápsula del puente entonces tendrían que ir así está en el puente, está acá pero obviamente para el otro lado o así entonces lo que yo me quiero fijar primero que nada es que los orificios que estén hechos acá los bollitos que ya venían en la guitarra en el fondo sean compatibles con los que trae la cápsula entonces esta cápsula es súper estándar entró perfecto ahí o sea la cápsula cabe bien si, esta no debería tener ningún problema no debería tener ningún problema, esta entra yo diría que los orificios calzan pero no me deja meterla como que entra presión entonces va a rayar un poquito la madera entonces estas son las cosas que uno tiene que asegurarse primero que nada yo creo que esto lo voy a solucionar en vez de limar la madera voy a limar un poquito la cápsula primero ahí la rebajé un poquito esta pata en el fondo hay que rebajarla para que entre acá si no la madera se raya igual entraba un poco presión pero saben que les saqué yo creo medio milímetro un milímetro y ya definitivamente entra con holgura lo importante es que vamos a ponerle estos amortiguadores básicamente por debajo entonces los amortiguadores estos son unas gomitas nomás tienen que ser capaces de levantar la cápsula entonces si la cápsula está trancada en uno de los lados esta cosa jamás la va a levantar entonces lo primero para mi es limpiar los contactos tu no quieres soldar sobre la soldadura sino que quieres que este el hoyito y que eso en el fondo te de acceso al metal que esta de base que generalmente es algún tipo de aleación no es cierto pero tu quieres que el cobre del cable tenga contacto con eso es decir tu antes de aplicar soldadura necesitas que haya como una rigidez mecánica entre las partes que quieres unir porque bueno eso es lo que quieres confíen en mi lo que pasa es que la soldadura tiene un punto de fusión relativamente bajo y la soldadura tampoco tiene eléctricamente las mismas características que el metal base por ejemplo tiene un cobre de suficiente temperatura entonces eso significa que tiene una resistencia que depende de la temperatura a la cual tu estas trabajando el metal es mucho menos sensible a eso que la soldadura entonces eso es lo primero lo que tu quieres tener es todos los contactos limpios y ahora tienes que preparar los cables los cables entonces por ejemplo este de acá yo ya se que era la salida y la salida dijimos que era esta de acá entonces lo que tu haces que agarras un alicate de punta en este caso este cable ya esta estañado ahí yo lo doblo levemente lo coloco por debajo y después lo engancho arriba y eso yo lo aprieto entonces si ustedes se fijan eso ya esta siendo un contacto eléctrico por si solo eso ya ya no se va a salir y a eso tu le aplicas la soldadura la calidad de su soldadura obviamente depende de un poco de que compren ¿no cierto? pero la idea es calentar las dos partes entonces yo pongo ahí la soldadura están calientes y después aplico soldadura nueva que tiene flux espera un minuto y ahí esta esa cuestión de ahí si cuando se enfría se ve que esta brillante significa que es eterna no va a tener problema con eso nunca piensen tanto en la resistencia que el cable significa porque piensen que la bobina de la cápsula tiene 300 billones de s más vueltas que el largo de este cable entonces dejarlo así o dejarlo hasta acá realmente no les no les hace ganar nada yo en este caso prefiero dejarla tal cual porque si es que el dueño después decide que esta cápsula no le gustó simplemente corta acá y la puede vender como nueva entonces según el manual la tierra son estos dos cables de acá el amarillo el verde y el bear como le dicen que es el desnudo que finalmente la bueno el el chasis de la cápsula y después la unión de las cápsulas está entre el rojo y el blanco entonces este es mi punto medio de mi hand backing entonces este switch o sea este y esta es mi salida yo les pego una una mononada así no es cierto los los trenzo un poquito porque hace más fácil la operación ahí está ya si yo apreto esto como esta apretado y yo ya tengo un contacto eléctrico ahí, entonces tengo tierra en esa pata, y después caliento, caliento ambos, y no tengo que ser egoísta con la soldadura. Como les decía, si la soldadura se pone opaca, lo más probable es que sea una soldadura fría, y eso no es lo que nosotros queremos. Y ahí estamos, entonces ahora habría que juntar las tierras, la tornillo, la cápsula baja, no sé si se alcanza a apreciar, pero ahí la estoy soltando, y suben, entonces está funcionando, y ahí uno tiene que escoger a qué altura quiere dejarla. La puede dejar ahí, pero después el dueño obviamente puede mejorar eso y dejarlo a su gusto. Ahí se alcanza a apreciar de que las piezas polares están justo debajo de la sexta y de la primera. Pero esas ahora están debajo de todas las cuerdas, entonces estas cápsulas quedan mucho mejor para este puente que las que venían. En definitiva uno puede jugar con la altura de esto, y finalmente lo que tú consigues es un poco más de output. Si tú acercas el imán a la cuerda, esa cuerda va a sonar un poco más fuerte. Esto yo les aconsejo que lo vean en el canal limpio, no en el canal distorsionado, sino que siempre con clean, generalmente no se hace, uno las deja así nomás. Pero es una refinación un poquito más, más como se llama, muy de gente que sabe. También, si es que dejan un lado de la guitarra, un lado de la cápsula acá, por ejemplo las primeras cuerdas más bajas, la cápsula acá va a sonar menos esto y va a sonar más esto, entonces la cápsula va a agarrar un timbre un poco más gordito. Al contrario, si ustedes dejan la parte de acá de las primeras cuerdas más alta y la parte de los bajos más baja, será una cápsula más apretada, con más agudo, entonces también hay gente que juega con eso. Yo personalmente las dejo igual, las dejo planas nomás, y que la física haga su pega. Las cápsulas antiguas se devuelven al dueño, tenemos la Seymour Bancam B7 ahora y las Alpha Omega B8. Ahí están las cápsulas cambiadísimas y probadísimas. ¿Cómo te das cuenta si suena mejor o no? Porque te dan más ganas de tocar. Si realmente no puedes parar de tocar es porque el sonido algo tiene que te está alimentando de mejor forma. Yo en este caso me gustó mucho, o sea, definitivamente estoy seguro que el dueño va a quedar contento. Ojo, que las cápsulas magnéticas a veces cuando tú las pones nuevas, cuando viene con el fierro recién salido de fábrica, a veces no tiran todo el output que deberían tirar. A veces pierden un poco de magnetismo y cambian su frecuencia de resonancia en los primeros, no sé, unas 10 horas de uso. Pasaba mucho con las de Marcio, en las de Marcio pasaba mucho eso que tú empezabas y no sentías lo que querías al principio. La cápsula no tenía tanta ganancia. Y de repente a la semana, a las dos semanas, ¡oh! Está usted, está sonando increíble. Así que tampoco tienen que extrañarse tanto, sino una diferencia como el cielo y la tierra, como tan evidente. En este caso se notó al tiro. Se nota, como les digo, es difícil decir por qué, pero como que la definición y como que te dan más ganas de tocar. Finalmente ese es el síntoma, ¿no es cierto? Pero probablemente estas cápsulas también evolucionen en el tiempo y quizá en un par de semanas más deberían estar sonando mejor. Esperemos, ¿no es cierto? Cosas que son importantes, por favor, lávense las manos después de trabajar con soldadura. La soldadura tiene un flux, una resina que es bastante tóxica. El inhalarlo es rico, pero no les hace bien, ¿ya? Así que tengan cuidado de no respirar directamente la cuestión. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es la suciedad que te queda en las manos si tú después comes o manipulas comida y te la comes. Es bastante venenosa. Entonces lávense siempre las manos después de operar con soldadura, se los recomiendo. Y eso es más o menos la cosa. Entonces finalmente los pasos son, primero determinar si la cápsula que tiene, el espacio que tiene, en el fondo funciona con la cápsula que quieres poner. Eso es creo la parte más difícil, la parte como física de meter una pastilla nueva en tu guitarra. Después tienen que sacar las viejas, ¿no es cierto? Limpiar todos los contactos, volver a meterla. Y de ahí tienen que recién decidir, dependiendo del tipo de switch, o los switch, digamos, que tengan el potenciómetro, qué tipo de conexión quieren hacer con la cápsula. Esta posibilidad que vimos ahora, en el fondo, fue basada en el hecho de que nosotros teníamos un switch que era básicamente doble, de cinco posiciones. Si hubiéramos tenido un switch, por ejemplo, cuádruple de cinco posiciones, se pueden hacer muchas más cosas. Se pueden, bueno, otras, se pueden hacer otras combinaciones. Entonces, esa parte es la parte donde tienen que meterle cabeza, donde pueden averiguar, que sea en internet, dependiendo del tipo de switch, qué cosas pueden hacer. Obviamente, mientras más combinaciones, más interesante es, pero también es más difícil de ejecutar. Entonces, es un balance. Lo más simple también funciona bien. Una vez que tengan eso decidido, se ponen recién a limpiar los contactos y amarrar, ojalá, todo físicamente antes de aplicar soldadura. Y eso es, poder probarla y disfrutarnos. Espero que este video les haya servido, amigos y amigas, y nos vemos en otro pronto. Suerte, que estén bien. ¡Suscríbete al canal!